Sí, tal como nos comprometimos al inicio de la gestión, para nosotros resulta una prioridad contar con una figura tan importante como es el defensor del pueblo, también el defensor adjunto y el defensor de los derechos de las personas mayores. Desde el mes de noviembre de 2019, este organismo se encuentra céfalo y es por eso que en el mes de marzo se había dispuesto la apertura del concurso para el llamado a los postulantes, a quienes estén interesados, que debió suspenderse ante este contexto sumamente excepcional, esta situación sanitaria que estamos atravesando y por eso es que en el día de ayer, 27 de mayo, dispusimos a través de la firma de un nuevo decreto, el decreto 90, se fijaron los nuevos plazos para este concurso. En base a ello se dispuso que el 2 de junio, el martes próximo, se realizarán las inscripciones de aquellos postulantes que aún no hayan podido hacerlo hasta el 12 de junio. Para esto deberán ingresar a la página web del consejo hcdparaná.gov.ar y allí encontrarán un link donde deberán inscribirse para que se les dé el turno para ser atendidos en la mesa de entrada en un horario específico de tal forma que se evite el aglomeramiento de personas en la mesa de entrada. Desde un primer momento para nosotros esto fue una prioridad, por supuesto que no pudo realizarse en el mes de diciembre porque aún faltaba constituir la comisión de enlace, eso hoy ya fue constituido en la última sesión, con lo cual están dados todos los requisitos para que se pueda llevar adelante este proceso. Y justamente de darse todas estas fechas previstas y de poder cumplirse con esto, estimamos que a fines de julio ya contaremos justamente con la elección y dándose los consensos requeridos con los concejales, vamos a lograr contar con el defensor del pueblo y bueno, como decía también, de las otras dos figuras que se estarían eligiendo, el defensor adjunto y el defensor de los derechos de las personas mayores.